De regreso, decía, comenzamos la semana pasada preguntándonos qué son falacias, que son ilusiones, podemos reconocer que nuestros sentidos nos engañan y de esa manera nos engañamos y nos engañan. A veces intencionalmente, a veces accidentalmente, pero de eso depende nuestra percepción del mundo. Por eso es que debemos cuestionar y eso es pensar críticamente. Pero nuestra orientación es hacia el pensamiento crítico, pensar críticamente con base en algo que sea verificable y esa herramienta de verificación nos la da la metodología de la ciencia, el método científico, el pensamiento científico. Entonces, estaríamos hablando de una forma de pensar críticamente basada en los principios de la ciencia moderna. Y orientados, en este caso, a la ciencia moderna desde la visión del estudio o conocimiento del mundo viviente, de la biología. Es por eso que revisamos inicialmente los tres paradigmas condicionales de la biología, los que fueron desarrollados como cuestionamientos del mundo, del mundo vivo, y pasando de las descripciones o comprensiones mágicas, mágico-religiosas, después del renacimiento, a partir de observación y verificación de la observación, inicialmente a través de nuestro sentido natural y después, con la ayuda de instrumentos como el microscopio, fue que los primeros naturalistas se dieron cuenta que todos los seres vivos están formados por células. Todos. Desde las arqueobacterias más antiguas hasta las especies más recientes, y al menos de las que tenemos plena evidencia es el homo sapiens, todos en el inter han estado formados por células. Así, la biología establece que un ser vivo es aquel organismo que está formado por células. Si no está formado por células, no podemos considerarlo desde el punto de la biología como un ser vivo. Pueden ser entes biológicos, como los virus, como los priones, pero formalmente no son seres vivos. Una segunda característica de los seres vivos es que se reproducen, lo pueden hacer porque obedecen a instrucciones que están escritas en un código, y ese código es el código genético. Todos los seres vivos transmiten su información de cómo hacer un nuevo ser vivo a través de genes. Es el segundo paradigma descubierto por Mendel en el siglo XIX, presentado en un evento y publicado en 1865. Y el tercer paradigma fundacional en el siglo XIX de la comprensión biológica del mundo fue propuesto por dos naturalistas británicos, Alfred Russell Wallace y Charles Darwin, poco antes de la presentación o el desarrollo de la teoría genética por Mendel. Y, curiosamente, aunque fueron contemporáneos, no se conocieron, no supieron unos de otros. Mendel no supo de Darwin y Wallace, así como Darwin y Wallace no supieron de Mendel. Sin embargo, lo que uno encuentra cuando lee los trabajos de Darwin, principalmente, y sobre todo el origen de las especies desde su primera edición, él ya también había observado esa variación en la reproducción de los organismos, y estas variaciones no son siempre iguales, esas reproducciones no son iguales, la transmisión de la herencia no es perfecta. Hay variaciones, y esas variaciones, cuando son seleccionadas por el ambiente, por el entorno natural, por los fenómenos naturales, da lugar a la diferenciación entre organismos y la formación de nuevas especies. De ahí el tercer paradigma, la teoría de la evolución por selección natural. Todo eso nos permitió en el siglo XX, sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XX, después de toda una serie de nuevos descubrimientos, de qué están hechos los genes, qué son los genes y qué tipo tendrían que estar hechos por moléculas biológicas, por biomoléculas. A principios del siglo XX no se sabía si serían proteínas o algún otro tipo de biomolécula. Para la década de los 30 hay dos hipótesis principales, que podrían estar los genes formados por proteínas. La otra hipótesis era que estarían formados por ácidos nucleicos, los cuales habían sido descubiertos a finales del siglo XIX. Y finalmente, Avery, MacLeod y McCarthy, a través de una serie de experimentos brillantes realmente realizados con neumococos, llegan a la conclusión de que los genes están hechos por ácidos nucleicos, en particular por ácido desoxirribonucleico. Esta serie de investigaciones se ven interrumpidas por la Segunda Guerra Mundial, el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El gran cuerpo, la gran mayoría de los científicos británicos, en este caso Avery, MacLeod y McCarthy eran británicos, pasan de estar orientados al estudio de sus temas de interés a poner su capacidad de investigación científica al servicio de la corona británica para la defensa contra la posible invasión alemana de las islas británicas. Así, prácticamente todo el cuerpo de la comunidad científica británica se unió para desarrollar investigación científica en la defensa del Reino Unido. Es un uso particular de la ciencia en momentos de crisis. Las comunidades científicas se unen con un objetivo común y dedican su esfuerzo a la resolución de esa crisis. Finalmente la lograron, terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945 con la derrota de la Alemania nazi y el triunfo de los aliados británicos, soviéticos, norteamericanos, franceses libres. Y eso les permitió a los científicos regresar a sus temas de investigación o desarrollar investigación nueva incluso utilizando la tecnología que se había desarrollado para fines bélicos inicialmente a lo largo de estos años de la guerra. Entonces, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, en el King's College, en el laboratorio de Cavendish, un grupo de investigadores británicos con la colaboración de un novicio biólogo norteamericano descubren la estructura, bueno, descubren evidencias que apuntan a que el ácido desoxirribonucleico, el cual se había probado que era el componente de los genes, la sustancia que daba lugar a los genes, tenía una estructura coherente con la reproducción biológica y con la transmisión de la información hereditaria a través o a lo largo de la reproducción biológica. Ya conocemos cómo es la herencia, de qué está hecha, la materia que da lugar a la herencia, cómo está conformada y en la década de los 70's se logra aislar las enzimas que regulan el proceso del funcionamiento de los ácidos nucleicos para el crecimiento y reproducción de los seres vivos. Al aislarse estas enzimas, las endonucleasas y otras, se da lugar a la capacidad de al tener esas enzimas poder manejar, modificar intencionalmente ese material biológico molecular. Pasamos a hacer una manipulación de la naturaleza. Dicen los ingenieros, decía un viejo maestro ya fallecido de la facultad de ingeniería, el maestro Torres, que la ingeniería es el arte de transformar la naturaleza. Así, si lo que estamos transformando son seres vivos, estaríamos hablando de ingeniería biológica. Si estamos manipulando o alterando, modificando intencionalmente los genes, estaríamos hablando de ingeniería genética. Y es como se da lugar al nacimiento de esta nueva etapa de la biotecnología. La biotecnología es tan antigua como aquel momento en el que en primer homínido manipuló algún ser vivo, accidental o intencionalmente, con una meta reconocida y esperada o con la actitud de a ver qué sucede. Bien. Entonces, eso es lo que da lugar o lo que dio lugar a finales del siglo XX al desarrollo de la tecnología genética dentro de la biotecnología. Se descubrieron otras biomoléculas, otras enzimas que participan en todo este complejo proceso del funcionamiento de la operación y de la transformación de los seres vivos. Se descubren en arqueobacterias las enzimas transcriptasas reversas que dan lugar a nuevas tecnologías como el PCR o la PCR que es la reacción de cadena de la polimerasa, la reacción en cadena de la polimerasa. Y de las tecnologías más recientes que se han logrado desarrollar ya en la transición del siglo XX al siglo XXI está la tecnología llamada CRISPR, C-R-I-S-P-R, la cual es un tema de revisión para los participantes en esta introducción al pensamiento crítico. Con esos antecedentes, finalmente hasta ese momento planteamos un estudio de caso. Un estudio de caso basado en una propuesta de un de un aquí tengo la información de un médico graduado o un médico nacido en 1942 en Chicago graduado en la Universidad de Harvard y que posteriormente trabajó en el Instituto Salk. Su nombre Michael Crichton. Michael Crichton era entonces un médico que en esa etapa de investigación obtiene su doctorado en bioquímica pero finalmente se dedica a escribir no papers científicos sino historias ficticias basadas en ciencia ciencia ficción y muy sustentada la mayoría de sus obras en ficción basada en el conocimiento de la bioquímica. Escribió varias novelas una de las primeras que fue un gran éxito fue La amenaza de Andrómeda llevada al cine en la década de los 70 precisamente otra fue Entre caníbales y yikingos esto lo estoy leyendo Congo La esfera El sol naciente El gran robo del tren incluso así como en su novela La amenaza de Andrómeda que el título original en inglés fue Andrómeda's Train o La cepa de Andrómeda nada más que sepa Dios por qué no le pusieron ese título en español quizá porque la gente no entendía que es una cepa dado el nivel de conocimiento popular de estos temas bioquímicos en particular y biológicos en particular fue que le pusieron La amenaza de Andrómeda desafortunadamente es una película que no es fácil conseguir o ver actualmente no está disponible o no la he encontrado yo personalmente en plataformas de internet ahí se las dejo de tarea a ver si la pueden encontrar y hasta esta etapa en 1990 publica Jurassic Park que eh 1990 no en qué año fue déjame ver fue en tengo aquí mi ejemplar sí 1990 Jurassic Park Jurassic Park traducido al español como el parque jurásico antes de esta en así como su película su novela de La amenaza de Andrómeda había sido llevada al cine él también comenzó a participar incluso como director de películas de ficción ficción científica ficción médica una película que tuve la oportunidad de ver titulada o llamada Coma Coma el estado en el que entra un organismo cuando está en crisis una crisis muy fuerte y sus se mantienen solamente sus hijos vitales y queda un estado cuasi vegetativo Coma muy buena película también la recomiendo eh llevamos entonces decía yo a Jurassic Park en 1990 esta es un si ya si vieron la película les recomiendo que lean la novela es la obra original y la mayoría de las veces son mucho mejores las obras originales en caso de novelas que sus versiones filmicas siempre hay modificaciones que a veces cambian radicalmente la trama de la historia aunque mantengan el argumento y céntrense exclusivamente en la introducción no es muy extensa son de hecho son cuatro páginas y me voy a permitir en este streaming hacer una rápida lectura para poder pasar y retomar lo que escuchamos al principio del streaming el este en Facebook Live del día de hoy hace un momento introducción el incidente InGen está en español les puse a su alcance la novela en inglés en PDF en mi biblioteca digital personal el incidente InGen el final del siglo XX fue testigo de una fiebre del oro científica de asombrosas proporciones el apuro precipitado y frenético por comercializar ingeniería genética esta empresa avanzó con tanta rapidez con tanto dinero con tan pocos comentarios externos que apenas si se llegan a comprender sus dimensiones y consecuencias la biotecnología promete la revolución más grande de la historia humana para fines de esta década habrá dejado muy atrás la energía atómica y las computadoras en cuanto al efecto que habrá de ejercer sobre nuestra vida cotidiana tal como lo expresó un observador la biotecnología va a transformar todos los aspectos de la vida humana nuestros servicios médicos nuestra alimentación nuestra salud nuestras diversiones nuestro mismo cuerpo nada volverá a ser lo mismo literalmente va a cambiar la faz del planeta para la revolución biotecnológica difiere de las transformaciones científicas anteriores en tres aspectos importantes primero está muy difundida norteamérica ingresó en la era atómica a través del trabajo de una sola institución investigadora los álamos ingresó en la era de la computadora a través de los esfuerzos de alrededor de una docena de compañías pero hoy las investigaciones biotecnológicas se llevan a cabo en los más de 2.000 laboratorios solo en norteamérica 500 compañías de gran importancia gastan 5.000 millones anuales en esta tecnología segundo muchas de las investigaciones son irreflexivas o frívolas los esfuerzos por producir truchas más pálidas que las que sean más visibles en el río árboles cuadrados para que sea más fácil cortarlos en tablones y células aromáticas inyectables para que una persona tenga siempre el olor de su perfume favorito pueden parecer una broma pero no lo son en verdad el hecho de que se pueda aplicar la biotecnología a las industrias tradicionalmente sujetas a los vaivenes de la moda tales como los de los usos de cosméticos y el tiempo libre aumenta la preocupación por el uso caprichoso de esta poderosa tecnología nueva tercero no hay control sobre las investigaciones nadie la supervisa no hay legislación federal que la regule no hay una política estatal coherente ni en norteamérica ni en parte alguna del mundo y dado que los productos de la biotecnología van desde medicinas hasta nieve artificial pasando por cultivos mejorados resulta difícil instrumentar una política inteligente pero más perturbador es el hecho de que no se encuentren voces de alerta entre los científicos mismos resulta notable que casi todos los que se dedican a las investigaciones sobre genética también se ocupan del comercio de biotecnología no hay observadores imparciales todos tienen intereses en juego la comercialización de biología molecular es el acontecimiento ético más pasmoso en la historia de la ciencia y tuvo lugar con velocidad desconcertante en el transcurso de los 400 años que pasaron desde Galileo la ciencia siempre avanzó en forma de investigación libre y abierta del funcionamiento de la naturaleza los científicos siempre pasaban por alto las fronteras de las naciones manteniéndose por encima de las preocupaciones transitorias de las políticas e incluso de las guerras los científicos siempre se rebelaron contra la imposición del secreto sobre las investigaciones y hasta fruncieron el entrecejo ante la idea de patentar sus descubrimientos al verse a sí mismos como trabajadores para el beneficio de toda la humanidad y durante muchas generaciones los descubrimientos de los científicos gozaron por cierto de la calidad de ser peculiarmente desinteresados cuando en 1953 dos jóvenes investigadores de Gran Bretaña James Watson y Francis Crick descifraron la estructura del ADN se aclaró su trabajo como un triunfo del espíritu humano de la búsqueda multicecular para entender el universo de manera científica se esperaba confiadamente que el descubrimiento de Watson y Crick sería brindado con desinterés para mayor beneficio de la humanidad sin embargo eso no ocurrió 30 años más tarde casi todos los colegas científicos de Watson y Crick estaban dedicados a otra clase completamente diferente de proyecto las investigaciones sobre genética molecular se habían convertido en una vasta empresa comercial que entrañaba muchos miles de millones de dólares y los orígenes de esta empresa se pueden localizar no en 1953 sino en abril de 1976 fue esa la fecha en la que se celebró una ahora famosa reunión en la que Robert Swanson capitalista de empresas de riesgo se acercó a Herbert Boyer bioquímico de la Universidad de California socio de Paco Bolívar no dice aquí eso los dos hombres acordaron fundar una compañía comercial para explotar las técnicas de empalme de genes desarrolladas por Boyer la nueva compañía que constituyeron Genentech pronto se convirtió en la más grande y de mayor éxito de las empresas pioneras de ingeniería genética de repente pareció como si todo el mundo hubiera querido volverse rico compañías nuevas se anunciaban con frecuencia casi semanal y los científicos salían en tropel para explotar las investigaciones sobre genética para 1986 por lo menos 362 científicos incluidos 64 pertenecientes a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos figuraban en las juntas de asesoramiento de las empresas dedicadas a la biotecnología la cantidad de aquellos que gozaban de participación accionaria o que estaban a cargo de consultorías era varias veces mayor es necesario hacer hincapié en cuán importante era realmente este cambio de actitud en el pasado los científicos dedicados a la investigación pura adoptaban un punto de vista snob de la aplicación comercial consideraban la búsqueda de dinero carente de interés en el aspecto intelectual me suena me suena y sólo apta para atenderos y realizar investigaciones para la industria aún en los prestigiosos laboratorios de la Bell o de IBM era nada más que para ellos científicos para aquellos científicos que no habían podido conseguir el nombramiento de una universidad de esta manera la actitud de los científicos que hacían investigación pura era fundamentalmente crítica del trabajo de los colegas que hacían investigación aplicada y de la investigación y de la industria en general su antagonismo de larga data conservó a los científicos de universidades libres de los contaminantes lazos de la industria y cada vez que surgía el debate sobre cuestiones tecnológicas se contaba con cientos científicos imparciales que discutían los temas en los niveles más altos por eso ya dejó de ser verdad hay muy pocos biólogos moleculares y muy pocas instituciones de investigación que estén exentos de vínculos comerciales los días de antaño se fueron las investigaciones sobre genética continúan y con un ritmo más furibundo que nunca pero se las hace en secreto con prisa y para obtener lucro en este clima comercial probablemente resulta inevitable que hayan surgido una compañía tan ambiciosa como International Genetic Technologies Incorporated de Palo Alto en California asimismo tampoco sorprende que la crisis genética que desencadenó no se haya denunciado después de todo las investigaciones de la INGEN se llevaron a cabo en secreto el incidente real tuvo lugar en las regiones más remotas de América Central menos de 20 personas estuvieron ahí para atestiguarlo y de ellas se abrió nada más que un puñado incluso al final cuando International Genetic Technologies presentó solicitud de protección bajo el capítulo 2 capítulo 11 en el Tribunal Superior de San Francisco el 5 de octubre de 1989 las actuaciones atrajeron poca atención de la prensa parecía ser algo tan común INGEN era la tercera compañía norteamericana pequeña dedicada a la bioingeniería que fracasaba ese año y la séptima desde 1986 pocos documentos del tribunal se dieron a la publicidad ya que los acreedores eran con socios inversores japoneses como Hamaguri y Densaka compañías que tradicionalmente rehúyen la publicidad para evitar una innecesaria divulgación Daniel Ross de Kowan Swain y Ross asesoría letrada de Ingen también representaba a los inversores japoneses y la bastante insólita petición del vicecónsul de Costa Rica se oyó a puertas cerradas por eso no puede sorprender que en el espacio de un mes los problemas de Ingen se resolvieran callada y amistosamente las partes intervinientes en este acuerdo comprendida la distinguida junta científica de asesores celebraron un convenio de no divulgación de los hechos y ninguno va a hablar de lo que sucedió pero muchas de las principales figuras del incidente Ingen no eran signatarios del convenio y estaban dispuestas a discutir los notables sucesos que desembocaron en esos tres días finales de agosto de 1989 en una isla remota frente a la costa oeste de Costa Rica y lo demás es historia ficticia que tan ficticia bueno es interesante discutir sobre el argumento de el parque jurásico ya sea la novela o la primera película las demás me reservo mi opinión y finalmente esto es un planteamiento tal vez hipotético de el potencial de la biotecnología basada en la manipulación genética más íntima podemos usarlo para hacer un parque de diversiones o podríamos usarla para otros fines ante la evidencia de extinciones masivas cuál es el papel de la biología moderna esa es la tarea del resto de la semana por hoy nos despedimos vamos a ver